Nos encontramos en el Acueducto Gulpiani, en la zona de San Roque, donde se estuvo realizando una puesta en valor para recuperar un espacio para todas las familias que se acercan al lugar, donde se realizó una limpieza muy importante, colocación de mesas y sillas, y la idea es tener un espacio más de percibimiento para las familias de San Luis. Gracias por ver el video.